Pues cuando nos acercamos a las doce y media vamos a cerrar el programa con una obra de teatro de carácter benéfica impulsada por dos cofradías de Marbella por el Calvario y el Nazareno será este próximo sábado en el teatro Ciudad de Marbella y lleva por título el orgullo de Albacete bueno pues tenemos al director y al actor de la obra vamos a saludarlos José Bejarano el director bienvenido y también tenemos a Antonio Coca muy buenas como estamos muy bien aquí con ganas ya que llegue el sábado para pisar las tablas del teatro y darlo todo y darlo todo me decías bueno no quiero hacer mucho esfuerzo que tengo la voz un poquito de aquella manera si es que ahora hay mucho refriado y estoy rodeado de gente con refriado y me lo han pegado pero bueno vamos a contar algo vamos a tratar de vender esta obra de teatro benéfica siempre es bienvenido sobre todo para obras de caridad no de estas dos cofradías esa es la intención si esa es siempre nuestra intención tenemos a través de nuestra asociación cultural y se llama Sierra Blanca y lo hacemos siempre con carácter benéfico y todo lo que se recauda va siempre a temas benéficos bueno estáis de gira habéis estado en Mijas hace nada estuvimos en la semana pasada en las lagunas bueno esta obra ya la hemos representado también en Benarrabá en la semana cultural este verano en Estepa bueno ya tenemos un circuito y están más o menos y cómo ha ido cómo ha respondido el público bueno muy bien sí siempre la verdad que ya llevamos ya unos cuantos años vamos haciendo esta es no sé me parece que la acepta por ahí no que ya he perdido la cuenta ya yo ya he perdido la cuenta de las que hemos montado y bueno y luego la siempre la estrenamos en Marbella y luego ya hacemos por provincia como se suele decir este sábado a las 8 de la tarde con un precio de 10 euros muy asequible porque el orgullo de Albacete bueno el orgullo de Albacete porque así se llama la obra yo no en este caso no no he hecho yo he hecho nada hasta una pequeña adaptación porque esta obra es de Antonio Paso el abuelo de Alfonso Paso que se estrenó la estrenó en el año 1913 en el Teatro de la Comedia de Madrid pero fue una adaptación que hizo él él y Joaquín Abatti un dramaturgo de la época también que que la adaptaron de una obra francesa y la estrenaron en Madrid en este año que te digo en el año 1913 y yo ahora bueno la he actualizado un poco la he traído más a la actualidad digamos y en fin a ver si le gusta al público que lo interesa lo importante quedaba muy lejana o tampoco al final la realidad sigue siendo parecida si yo la verdad te digo una cosa no solo con esta obra sino con otras anteriores que he hecho sorprendentemente me ha impactado porque se adapta mucho a la realidad que tenemos hoy día por ejemplo también hice una que se llama Cinco Lobitos que habla precisamente de la reivindicación femenina de la mujer de una época de la época de los Álvarez Quintero o sea que fíjate y además era una obra de los Álvarez Quintero que yo no conocía bueno esa no la hice con este grupo la hice con otro de del centro de Miraflores y la verdad que ahí habla mucho del feminismo bueno habla reivindica el feminismo o sea que era muy complicado y no se hablaba exactamente no se hablaba sobre esos temas por eso te digo que sorprendentemente cuando yo leo y bueno y manipulo bueno manipulo lo adaptas al fin lo adapta encuentro muchas muchas cosas que se adaptan a nuestras realidades de hoy y bueno los sentimientos al final son son los objetivos que hoy día estáis los temas están más de actualidad y sin embargo de viniendo de esa época te resultan bueno más sorprendente es una comedia de que va sí bueno es una comedia que se desarrolla primero el primer acto en Madrid en el estudio de un pintor un tanto bohemio y bueno y es una y luego ya en el segundo y tercer acto el desenlace y él y él y la conclusión digamos de la obra se se desarrollan en Albacete y bueno para simple de que este bohemio el pintor tiene una novia que y un señor que es muy amigote de él que es aquí nuestro amigo coca con correa que es el personaje y ellos lo influencia mucho a este a gerardo que es el pintor este y al final bueno ahí hay una serie de enredo que se van desarrollando después y resulta bastante la gente se divierte mucho no sé a ver qué pasa ya por la experiencia que tenemos el público de marbella ya lo conocéis si ya habéis actuado como decimos varias veces y bueno seguro que lo agradece no antonio háblanos de tu papel pues lo que ha dicho jose es un papel que es totalmente contrario a mi forma de ser como yo soy un papel que me costó mucho trabajo pero bueno yo creo que lo hemos conseguido y que te costó trabajo porque porque bueno es muy sinvergüenza muy picaro mujeriego muy fiestuqui y yo la verdad que soy todo totalmente lo contrario que no me identifico la verdad que sí mis compañeras ya me decían ten cuidadito ten cuidadito y la verdad que sí que el momento que te metes en el personaje te olvida de todo y lo que hace uno es disfrutar disfrutar y la verdad que yo disfruto con este hombre cada vez que nos da una hora de teatro miedo me da porque ya tiene en mente otra porque esa cabeza no la puede dejar quieta y la verdad eso que soy el amigo de de este pintor de gerardo y vivimos muchas experiencias y muchas historias y bueno y que más o menos dura ahora y tres cuartos y con ganas de que disfrute la gente y que se ría que lo que queremos es que la gente se ría que se lo pasen bien difícil que es hacer comedia es muy difícil y la gente no valora realmente no el esfuerzo el trabajo que hay detrás porque y hacer reír y no reír de tú más complicado y no reír de tú porque claro son comedias que hay a veces que ve a compañeros dice pero es que que me meo con él o con ella y si tienes que aguantar y además porque son a veces papeles en momentos que son más serios comedia seriedad y y la verdad que contento bueno pues ya os veremos este sábado dentro de la programación de otoño del teatro ciudad de marbella fin benéfico como decimos a las 8 con entradas de 10 euros nada bueno pues pueden contribuir a la causa de estas dos hermandades pues para sus obras al final benéficas gracias a ti pues de teatro de arte vamos a seguir hablando ahora en este caso de una exposición que nos trae el fórum fotográfico lo hablaban los prolegómenos no como como esta asociación que sé que una asociación creada en este siglo y con este siglo me refiero a las modernidades de las redes sociales porque decía que se había creado a través de la página de facebook una página de facebook que a partir de ahí donde donde se creó en el 2000 bueno el año que viene hace ya hacemos 10 años pero no se creó en la página de facebook bueno fue donde se empezó a entablar no y luego donde se vio eso sería otro tema a tratar y luego posteriormente cuando existía asociación sí sí no no pero bueno la página de facebook fue después digamos de la asociación más a raíz de todo ello sí que me quedo sorprendido porque estaba teniendo la oportunidad de entrar a la izquierda y ver cómo veréis que la son que ahora desglosará más vuelvo en vuestro presidente en una exposición fotográfica donde es muy muy curioso como aparece el código qr para que efectivamente hoy automáticamente todos tenemos los teléfonos inteligentes los smartphones y vemos el autor de la página bonita que me imagino que te desglosará el paisaje o de dónde está sacada esa imagen tan tan maravilloso veo que hay de todo que hay animales veo que son fotografías realizadas también con diferentes paisajes creo que cada autor tendrá su estilo que es lo bonito de una asociación no que cada uno tenga su estilo así que de auténticos maravillas no 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 Muchas gracias por venir. Como veis no estoy para cantar mucho rato, pero bueno, agradeceros vuestra presencia aquí. Y como decía Pepe, somos una asociación. Se ha hecho un poco un lío con los datos. Oficialmente, como asociación, llevamos diez años el año que viene, en nuestro décimo aniversario, pero ya funcionaba, digamos, antes de esa fecha. Me ha generado un grupo de amigos y se le quiso dar oficialidad haciendo la asociación en el 2014. Entonces, bueno, como veréis en las fotos, pues hay un poco de todo. Cada uno tiene su estilo. Hay fotógrafos que son profesionales, otros casi profesionales y otros pues muy malillos. Hay un poco de todo, ¿no? Pero lo importante es estar aquí, reunirse, exponer lo que nos gusta y hacérselo ver a la gente, que la gente lo vea y lo disfrute. Como decía Pepe, en estos tiempos de inteligencia artificial y de móviles y de todo eso, seguimos manteniendo esta pasión por la fotografía. No nos hace ilusión el salir a hacer fotos. Yo creo que es el momento mejor. Luego a veces salen fotos buenas y otras veces pues no tanto. Pero disfrutamos de lo que nos gusta, que es la fotografía. Entonces, pues nada, así es un poco. Hemos clasificado un poco las fotos en esta parte nocturna, pesajes nocturnos. Hay retratos, hay fotos de calles, en fin, un poco de todo. Y nada, espero que lo disfrutéis. Me gustaría, por supuesto, darle las gracias al casino en nombre de Pepe y Diego Bañasco, que desde el primer momento nos han dado todas las facilidades del mundo y esperamos repetir más veces, por supuesto. Y nada, espero que lo disfrutéis. Bueno, pues ese era el fórum fotográfico y vamos a cerrar el programa de hoy, como siempre hacemos, con el avance informativo de la que será noticia a las dos y media de la tarde. Roberto Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo llega? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues con cositas, efectivamente. A la espera del festivo que tenemos en el día de mañana, pero con cosas que contar. Vamos a empezar resumiendo algo que hemos visto aquí hace un ratito. Vamos a empezar hablando de ese pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana por parte del Ayuntamiento de Marbella. Un pleno extraordinario que ha aprobado diferentes modificaciones presupuestarias. Entre ellas, destaca la incorporación de 2,1 millones de euros procedentes de sentencias judiciales. En la sesión, se ha aprobado aplicar una parte de esa cantidad a diferentes actuaciones en San Pedro Alcántara, como el plan de asfalto, diferentes dotaciones viarias o la restitución de esa estación eléctrica que se quemó en su día. Hay otra parte importante, en torno a 600.000 euros, que irán para reforzar la construcción de la residencia de mayores del Trapiche del Prado. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, espera que esa residencia esté terminada en 2024, ya que también se ha aprobado destinar 1,3 millones de euros más a esa residencia, procedentes en este caso de partidas no ejecutadas. Y ahora tenemos una tesitura en la cual esa obra se puede adelantar mucho. Hay una ausencia de obra en el resto de la Costa del Sol, hay un aumento importante de la mano de obra por parte de los contratistas del ayuntamiento y con recursos suficientes estamos en disposición de adelantar mucho trabajo en esa obra. Y por supuesto, todos estos días seguimos muy pendientes de la Feria de San Pedro Alcántara. Ayer se celebró un día pensado fundamentalmente para los niños, para los más pequeños, que disfrutaron de atracciones que eran más baratas, para hacer un poquito más llevadera la economía familiar. La Concejalía de Fiestas también preparó una tarde de espectáculos para el público más menudo, con clásicos como el payaso Mimosín o el musical Colombia, mi encanto. Así que, con motivo de nuestros reportajes especiales de feria, también visitamos el recinto de la Caridad y averiguamos, entre otras cosas, por qué la feria es el mejor plan posible para los pequeños. El ambiente. El ambiente, ¿cuál es el ambiente? Pues las casetas y eso, la música. ¿Pero tú te metes las casetas a bailar? Claro. Pero que bailas, que yo sepa, a ver. Pues de todo. O nos vamos a comer a por premio o nos montamos en unos que podamos caber todos, de 4 o 5cientos. Está muy guay las casetas y te metes a bailar. Hombre, la feria es para disfrutarla. Bueno, el mejor plan, como decía Roberto, y quedan días por delante. Roberto, gracias. A vosotros, como siempre. Gracias. Esto será a las dos y media. Nosotros nos marchamos, hacemos puente, así que volveremos el lunes a disfrutar de estos días festivos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.